ay perro desde desde la zona cero también conocido como está también conocido como istapalapa ni de loco y persimplifiques dice el chucho que es lo de ahora ahí le va a poner este una línea roja y no chucho ese es el logo de del gears a poco no se ve más chido hoy andaba dando ahí lecciones de diseño el chucho calderas y están viendo eso de porque algunos logos se han hiper simplificado es que lo de moda es el minimalismo a día de hoy ya sabes un clásico al menos el diseño no estoy diciendo que sea lo único pero sí a carajo en onda rediseña el logo los de raid quieres que rediseñe el logo hipersimplificar tu logo va a ser una línea roja ya me temo que tendré que rediseña el logo rediseña el logo es que eso que opina sobre qué gracias chucho max de verdad muchas gracias viejo la neta yo siento que al chucho te le caía mal sí sí yo yo también creo que al chucho le caía mal y eso que nunca me ha hablado yo nunca conocí a chucho pero estoy seguro que le caía mal yo hablé un par de veces con chucho y estoy seguro de que le caigo mal chucho